Hace un mes que estamos trabajando con la gestión de Javier. Llego al municipio, yo vengo de la parte privada, hace ya 7 años que vengo trabajando en el ámbito privado, asesorando distintas industrias. Soy licenciado en seguridad y género del trabajo, en control ambiental industrial y me dedico a esa actividad. Ya hace un tiempito y hoy nos toca desempeñar el puesto en la municipalidad, que lo vamos a hacer siempre con ganas y dedicación. Hemos comenzado a trabajar, tenemos destinado para eso tres grupos de trabajo y por hoy trabajando bajo la dirección de Diego Sánchez, que está en la Secretaría de Obras Públicas en cuanto a la cuadrilla de poda. Y hemos estado evaluando distintos casos diferentes que se encuentran dentro del municipio, pero priorizando en la primera etapa todos los árboles que presentan riesgos para las personas y para los bienes de bien público y privado, ¿verdad? En cuanto a malas posiciones, mal ubicado, árboles que se encuentran ya con un deterioro de años correspondiente al tiempo que están instalados ahí. Así que, bueno, priorizando primero la poda y extracción de estos tipos de ejemplares y luego avanzando con las demás tareas. Bueno, en algunos casos puntuales, por ejemplo, en San Lorenzo y Chacabuco, era un árbol que si bien estaba en buenas condiciones, estaba en un lugar inapropiado, en una ochava. Ese estaba en una ochava, sí, fue uno de los primeros casos de los reclamos que teníamos asentados en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y dimos prioridad en caso de la extracción de este mismo por el hecho de que estaba en un lugar que nos podría llegar a provocar un accidente con respecto a las personas que transitan por el lugar. Dificultaba la visibilidad más de noche, antes de que pase o tengamos algún suceso o sea desafortunado, por motivo de tomamos la decisión de hacer la extracción. La gente se puede acercar a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que está en pasaje salas, disculpen, ahí puede asentar los reclamos pertinentes, sacarse todas las dudas que sean necesarias y siempre y cuando estableciendo prioridades. Tenemos reclamos que datan de mucho tiempo y ahí pueden asentar su reclamo y daremos prioridad a cada caso. Va a comenzar a partir de mayo hasta el 31 de agosto. Vamos a empezar con la poda en los distintos lugares del pueblo que sean necesarios con respecto a la visibilidad de las cámaras de seguridad y necesarios también en los puntos donde ya se entran a intercruzar con los cables de servicio, ya sea de Denor, del cable y demás que pasan por los distintos lugares. Gracias. 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 Gracias.